No me siento cómoda decir que tengo éxito o que soy exitosa en esto, porque para mí es algo constante, es progresar constantemente, y si eso es éxito, yo creo que el éxito no tiene un punto final. En tres segundos, dime la primera palabra que tú piensas de mí, y el factor común era fighter, luchadora, eso se me hizo bonito, que pienses en eso de mí, que ese es el propósito. Gracias. Gracias.